... Bien amigos, esto es Tribuna Libre, programa que tiende a ser caja de resonancia de las inquietudes de esta comunidad tranquerense. Y como lo decimos habitualmente, como lo venimos repitiendo y reiterando, este espacio está abierto a todos, todos los integrantes de esta comunidad. Hoy nos visita el señor Leodoro Aquino y el señor Nadir Correa. El señor Aquino viene a explicar una situación familiar con respecto a toda esta problemática que hay referente al tornado que asustó la ciudad de Tranqueras. Y bueno, y como se dice el vulgo, una cosa trae la otra. El programa anterior estuvo el señor Correa, funcionario municipal, quien hizo sus descargos. Pero según nos cuenta Aquino, el diario Norte, que es un diario de circulación departamental, publicó ciertas afirmaciones que el señor Aquino nos dice que no son verdad. ¿Cómo es la cosa Aquino? Cuéntenos un poco y... ¿qué los trae por acá? Bueno, al principio quería agradecer a Tribuna Libre por darme el espacio. Lo que trae que salió en el diario Norte, que le habían dado al gordo Aquino, que así se especifica, 30 chapas sin que tuviera necesidad. Cosa que no es cierto porque esto arrastra desde atrás. Porque resulta que yo tenía una casa en el barrio Burrón que compré. Y el Club de Leones me habló para dejar a una gente que ya habitaba ahí adentro, tenía 14 hijos, al cual pagaba un alquiler ahí, bueno, irrisorio. Pero con el compromiso de que cuando yo vendiera la misma propiedad, ellos me daban libre. Entonces yo le doy la idea que mi hermano tenía una casa libre allá afuera. Bueno, ellos fueron y hablaron y enseguida me entregaron, se portaron muy bien en ese aspecto. Y le hablaron al gordo, cosa que el gordo le dijo que no, que no tenía interés ninguno, como ellos estaban abocados a hacer una vivienda para esa gente. Que no tenía interés ningún alquiler, que le dejaba ahí. Ellos se ocupaban, únicamente tenían que arreglarle un poco el techo. Ellos se ocuparon de ver paja, Miguel Echar y el señor Correa. De ver paja pagaron gente, todo para ayudar a una arreglada, vamos a decir, al rancho. Y donde alojaron a esa familia que tiene 14 hijos, esa señora, vamos a decir, que es una señora sola. Ahora bien, viene el tornado y por supuesto que destruyó un poco la paja, deshizo todo el trabajo. Hablando con el señor Mecol el otro día, me dijo que había una orden firmada por eso. Así que lo único, el objetivo mío es únicamente aclarar que las chapas no fueron dadas, sino que fueron cedidas para que esa familia no se quedara desemparada en la calle. ¿Entiendes? Que esa chapa no es así que le dieron al gordaquino. Te echaron porque había una familia adentro con 14 hijos, cosa que el Club de Leones lo puede rectificar. Correcto. Dos interrogantes. ¿Por qué viene usted si el problema es con su hermano? Segundo, las chapas, o sea, las dieron y van a quedar ahí después que se retire la familia o cómo es eso? Bueno, según me manifestó mi hermano que no tiene interés ninguno de chapas ni nada, que ni siquiera él tenía interés que techara, únicamente que él dejó porque, como era la familia que estaba viviendo allí, una señora con 14 hijos, tampoco se podía dejar en la calle. Y ya que, porque lo llamaron a él como danificado para que le iban a techar todo, y él me manifestó que no, que no tenía interés que le techaran porque él podía techar de la parte. Así que yo lo que quiero aclarar, no estoy atacando por política, no estoy atacando por nada, lo único que quiero aclarar es dejar el apellido Aquino en el lugar que merece, ¿no es cierto? Para que no piensen que nosotros nos rebuscamos con el asunto del tornado, y no es así. Porque las cosas tienen que ser claras, yo no estoy atacando, no tengo nada contra nadie, nada más que ese hombre se manifestó sin saber el arraigo de las cosas, vamos a decir, ¿no es? Muy bien, Aquino. Nadir Correa, integrante del Club de Leones de la Ciudad Tranquera. ¿Cuál fue la participación de los leones en este problemita que está surgiendo? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el Tribunal Libre, este espacio que nos brinde para aclarar este problemita de la familia aquí. La verdad que la familia Aquino, tanto Lolo, popular Lolo, como el gordo Aquino, Luis Alberto, han hecho una obra de caridad, ¿no? Porque han albergado en primera instancia Lolo y en segunda instancia nos permitió al Club de Leones albergar a esa familia ahí con ese galpón que lo tenía vacío, si bien no estaba en condiciones de habitar, pero nosotros fuimos allá, le dimos una recondicionada, hicimos una limpieza y lo dejamos más o menos como para habitar. Y una familia muy numerosa. Y bueno, y el tema quedó ahí. Después con el asunto del tornado, ¿qué pasó? Ese problemita que se agirieron nuevamente el techo y entonces, por intermedio de la intendencia, lograron conseguir una cierta cantidad de chapa y colocaron encima para solucionar el problema de esa familia. Que son nada menos que 14 hijos, una madre con 14 hijos. Ahora, vamos a ponernos en campaña para ver si le solucionamos la vivienda a esta familia. Porque si bien está esa propiedad de Luis Alberto Aquino, nosotros somos unos agradecidos de él. Porque imagínense que el tiempo que les da a vivir a esa familia ahí, ¿no? Ahora, estábamos, ya me he iniciado el asunto de la vivienda para esa familia, pero ahora se ha descuidado un poco, nos atrasamos un poco, pero este... Luis Alberto Aquino necesita la vivienda, necesita ese galpón. Y entonces ahora nos vamos a abocar de firme para ver si solucionamos el problema de esa familia para entregársele la vivienda. Para entregársele la vivienda a Aquino, el cual mencionó de que la chapa, las chapas ocupadas en esa oportunidad son chapas de la intendencia y quedó bien claro con la familia de que una vez ellos, al desocupar la vivienda, que la intendencia levantara las chapas. Porque las chapas, él sabe que no son de él y que pusieron para solucionar un problema de una familia. Bueno, amigos, Aquino, ¿algo más para crear? No, no, le quedo muy agradecido. Amigos, nosotros simplemente hemos tratado de servir de puente para que la verdad del señor Aquino y del integrante del Club de Leones, el señor Nadir Correa, llegara hasta ustedes. Ustedes son los que pueden jugar. Nosotros, solo nos resta decirles a todos que Tribuna Libre es el espacio abierto a la comunidad tranquerense. Pueden todos venir a nosotros que vamos a tratar de darle el trámite que el planteamiento se merece. Nuevamente, el agradecimiento a ustedes, que siempre el espacio está abierto a todos ustedes como integrantes de esta comunidad.